Espérame. No es mucho, pero es trabajo honesto. Quiero una como dos. Me gusta. Me gusta mi cuerpo, la verdad. Les voy a decir algo. Ahorita me siento muy como segura de mí misma, ¿saben? Me siento muy conforme con mi... ¡Dejen de pelearse a la verga! Me siento muy conforme con mi cuerpo, ¿saben? Como que... Y yo creo que eso es algo bueno porque a veces tenía ciertas... Ciertas inseguridades que me hacían como limitarme a otras cosas. Y ahorita me siento bien. Yo me siento una mujer guapa. Me siento una mujer... O sea, como que yo misma me valoro, ¿saben? O sea, de que... Y de hecho, o sea, es raro para mí como que vivir sola. Estar sola como que en la casa y así. Y estoy aprendiendo como que estar en mi soledad. Y está padre. O sea, como que no siempre... O sea, digo, puedes amar a una persona, pero no siempre tienes que estar con ella. Y está padre. O sea, está cool. Me siento bien. Ahorita, la verdad, ahorita acabándole en vivo. Voy a relajarme. No sé. Voy a relajarme. Y probablemente me duerma. Y amanezca el otro día. Y con el favor de Dios ya no me pique la panocha. Y mañana voy a ir a hacerme las extensiones. Me voy a ir a poner guapa. Y así, ¿saben? O sea, me siento bien. Me siento bien. O sea, siento un cambio positivo en mí. Y no sé, bebé. No sé. Me siento muy perra. Y chichona. Dicen... Fíjale en yerbar a su gatito porque se sale por las tardes. Ay, no es lo peor. Lo bueno que aquí no... Aquí hay muchos gatos y no les hacen nada. Dicen... Eres genial. Pero sí. Me siento bien. Me siento perra. Me siento chichona. O sea, desde... Y no voy a decir... Ay, es que una cirugía me quitó lo insegura. O sea, eso es trabajo tuyo. Pero ahorita he trabajado a mí misma. Y también el estar un ratito sola me hace sentir mejor. Dicen, ¿por qué tienes a Ron en la cochera? Porque está castigado. ¿Por qué está castigado? Porque me orinó mi alfombra de 70 mil pesos. Por eso está allá afuera. De pendejo. Pero... O sea, ustedes dicen, ay, pobre Ron. Pero el Ron... Miren, ahorita la voy a ver. Para que vean cómo es desmadroso. Él tiene prohibido subirse a los muebles y no me hace caso. Aparte, allá afuera tiene todo el patio para él. Tiene todo el patio. Tiene una casita. Tiene ahí el maquinón. Tiene juguetes. Ahí anda mordiendo luego mis tangas que luego cuelgan. Ahí está bien feliz. No más que luego pone su cara de mustio. No más ve que estoy en vivo. Y Ron va a poner su cara de mustio para que a mí me digan, ay, pobre Ron. Ábrele. Y ahí, aquí está luego adentro miándose y cagándose. Dicen, ¿y tus papás? Ay, vinieron hace rato, hace rato. Y mi mamá y mis papás están platicando con ellos. Y les voy a decir algo. A cada rato como que yo digo, me siento triste. Y le echan la culpa a mis papás o a mis amigos o a mi novio. Y pues realmente a veces, o sea, cuando yo digo, estoy triste. No tiene que ver a alguna persona. O sea, me dicen, es que los papás de Jenny nunca están con ella. Y sí, o sea, mis papás me vienen a ver, me acompañan, platican conmigo. Pero, pero, o sea, mis papás no van a resolver la vida. Y sí me la resuelven muchas cosas, pero no me la van a resolver toda. Este, y me siento bien. O sea, hace rato vinieron a verme, platicamos, chismeamos y la pasamos bien. Y ya, o sea, al final de cuentas, pues yo tengo mi vida aparte. Yo tengo mis cosas y así, mis rollos. Ya saben. Dicen, este, gracias a Dios, Jenny, sí. Pero muy dentro de lo que cabe, muy dentro de lo que cabe del requesón en la panocha, me siento gustosa. Hoy fue un día como, ¿saben? Hoy fue un día, hoy hay viento, hoy hay norte, hoy fue así un día de norte, así. Y me siento así. Me siento así como pensativa, reflexionativa, filósofola, así. Me siento muy así, en serio. Está cool. Like, se los recomiendo. Dicen, Alexia, necesito de tu ayuda. Ay, yo hace rato le con esa perra. Ya tiene casa, anda muy perra. Ya va a meter chacales en su nueva casa. Dicen, tienes que entrenar a Ron, no solo ese adorno. Miren, ya tuve, ya Ron tuvo entrenadores, ya me estafaron, ya me sacaron dinero. Y pues ya, yo siento que Ron no tiene arreglo, nomás es un perro mío y cagón y le vale verga. Pero es feliz. De hecho, todo el día está adentro y en las noches sí se duerma afuera. O sea, Ron todo el día está adentro. Yo tengo la instrucción de que todo el día el perro está adentro jugando. Y en las noches se cierran las ventanas y ese perro se tiene que ir a dormir. Dicen, Ron no tiene que estar afuera. Sus culos guangos. Ay, no han visto mi patio. O sea, hay una alberca y luego el perro se mete, se mete a nadar, se mete a jugar. O sea, además pone su cara de pobrecito. Pero en cuanto lo meta se me va a mían en las patas. Dicen, un porrito ya a dormir. Ay, qué relajación. Bueno, no sé si tengo, la verdad, no sé si tengo. No he encargado. Pero voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Dicen, Ayeri eres bien franca y original. Y ni modo por las guanguillas. Dicen, ¿y por qué tienes requesón? No más por cosas de la vida. Cosas que pasan. Cosas que te pasan a ti, a mí, a todos. Dicen, reflexión antiva y filosófola. Gary, yo te mando notas. Pero mis nuevas palabras. Ay, no sé, bebé. Yo me voy a dormir porque fíjense que ahora ya me pica la pancha, pero me está picando el fondillo. Ahora me está picando el fondillo. No sé. Me lo voy a rascar ahora. Yo me lo voy a rascar ahora. Yo me lo voy a rascar ahora.